muy buenas a todos pues nada después de mucho tiempo sin publicar os traigo un tutorial de cómo intentar arreglar una moto que no arranca vale entonces pues nada os comento los síntomas si veis ponemos la llave en el bombín el cuadro de luces enciende perfectamente podéis ver que la marcha que está metida es la neutra la moto tiene gasolina el corte de emergencia está en modo arranque y pues nada intentamos arrancar la moto y veis que no hace absolutamente nada después nada lo primero que probé es saber el claxon escucharlo y esto no es un claxon pues entonces nada vamos a desmontar la moto y vamos a chequear los posibles síntomas que pueda presentar entonces pues nada lo primero de ello es acceder a la batería y a los fusibles a ver cada moto pues lo tendré en un sitio y os explico sobre la mía esta es una cbf 250 y la batería y los fusibles se encuentran en el lateral izquierdo entonces para ello pues tendremos que quitar el aireador y el faldón izquierdo entonces pues nada esto tiene aquí delante de la orguilla un tornillo abajo en el motor otro el faldón tiene uno en el reposo pies y otro abajo no sé si lo estáis viendo aquí que es el que engancha con el faldón trasero pues nada bueno así no lo he dicho pero para ello también tenemos que quitar el asiento es algo obvio pues vamos a ello y ahora volvemos bueno pues ya tenemos el lateral quitado a ver os había dicho de quitar el aireador de izquierdo realmente no hace falta hará falta para una comprobación futura si llegamos que es la de la de la bujía pero vamos o sea sólo para comprobar la batería pues nada simplemente tenemos que quitar el lateral izquierdo y coger un polímetro vale el polímetro lo colocamos en 20 voltios de continua está en 20 voltios de continua porque 20 voltios de continua porque nuestra batería es de 12 voltios bueno lo está tapando la chapita esta pero esta batería es de 12 voltios entonces simplemente tenemos que comprobar cuál es la tensión que hay ahora en la batería para ello cogemos el terminal positivo y lo enchufamos al borne positivo de la batería y el negativo al borne negativo vamos a ello positivo negativo vale si la batería está bien nos tiene que dar una lectura de 12 voltios nunca va a dar 12 voltios justos siempre tiene que dar un poquito por encima en nuestro caso da 10 voltios qué es lo que pasa pues que la batería está descargada puede puede ser ese el fallo entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiarla por una batería que tenga 12 voltios de carga pues vamos a ello bueno aprovechando que estoy desmontando la batería voy a comprobar también a ver si se ha descargado por fugas de corriente vale como comprobar una fuga de corriente pues para ello tenemos que abrir nuestro circuito en este caso quitamos el borne negativo de la moto de la batería de la moto tenemos que poner el multímetro en medición de corriente continua y en mi caso son 2000 amperes porque porque según el manual de esta moto la fuga máxima que puede tener la batería estando apagada como es la llave está quitada del bombín es de 0,1 miliamperes entonces yo cojo la medida más pequeña 2000 amperes y si la si la fuga supera el 0,01 miliamperes perdón entonces es que hay alguna fuga y hay que chequear la instalación eléctrica vale como lo comprobamos pues una vez abierto el circuito tenemos que cerrarlo con el multímetro ponemos una punta en el borne negativo y la otra punta pero una punta en el cable del borne negativo y la otra punta de directamente en el borne negativo de la batería entonces si esta lectura supera la medida indicada por el manual existe una fuga de corriente como podemos ver la lectura es cero entonces no existe fuga de corriente por tanto la batería no se ha descargado debido a ese motivo entonces pues nada vamos a quitar la batería vamos a poner otra y vamos a comprobar el comportamiento bueno pues ya estamos aquí con la batería nueva no hagáis caso no es la batería en el mejor estado que hayáis podido ver pero tiene carga para comprobarlo pues nada es lo mismo multímetro 20 volts las puntas en común y en voltaje en pero antes nos lo dije pero para medir la fuga de corriente además de poner la la posición del medidor en 2 miliamperes la punta de voltaje hay que cambiarla a medición de corriente también vale pues nada cogemos nuestras puntas una al borne negativo otra al borne positivo vale si esto está si la batería está bien tiene que dar 12 volts como dije antes nunca va a dar 12 volts tiene que dar siempre un poquito más la lectura es 12 con 7 volts entonces en teoría si el problema fuese la batería que ya sé que no es la batería pero bueno si el problema fuese la batería la moto debería de arrancar vale entonces nada vamos a probarlo cogemos metemos la llave en el bombín podemos ver el cuadro de luces se enciende está en neutra hay gasolina y la bocina ya suena mejor vamos a ver si arranca vale parece que va a haber suerte vale pues como podéis ver algo más está fallando pues nada volvemos aquí abajo de la moto bueno como habéis podido ver la batería ya está en buen estado pero la moto sigue sin arrancar siguientes problemas a chequear pues como habéis oído el motor de arranque intenta arrancar la moto pero no es capaz es decir ya de entrada podemos descartar que sea el problema del motor de arranque porque si fuese el problema del motor de arranque ni siquiera habría oído ese carraqueo ese ruido de intentar arrancar la moto que es lo que pasaba justamente antes cuando cuando pulsaba el ahora lo diré el arrancador eléctrico el botoncito que no es de pedal la moto entonces no había ningún ruido si hubiésemos puesto una batería en buen estado y sigue sin haber ruido una de las posibles causas que podría ser es el motor de arranque que directamente no gire o que no le llegue corriente pero bueno hemos hemos oído ahora el motor de arranque hace un buen ruido por tanto le llega corriente y el motor de arranque en teoría hasta donde yo sé está bien entonces pues una pieza bastante cara y me alegro de que no de que no sea eso lo que haya que cambiar cosas a chequear pues mirad tenemos aquí la bujía puede ser que no le esté llegando corriente a la bujía que no esté dando chispa a la bujía puede ser que no le esté llegando la gasolina esto en verdad es uno de los primeros puntos que habría que comprobar pero bueno yo como ya sé que siempre tengo la llave en posición abierta pues sé que falta de gasolina no va a ser y además en el depósito habéis visto que hay gasolina a ver si esto estuviese aquí en en off correcto si no en reserva en off pues no entonces claro le estamos bloqueando la gasolina la gasolina al depósito y por muy bien que tengamos todo esto no va a arrancar también está en esta posición de reserva que esto cuando llena es la moto cuando llena es el depósito de gasolina podríamos dentro tiene 22 pito ritos para tomar la gasolina una más larga y una más corta que es lo que pasa cuando tenéis la llave en la posición el motor está chupando la gasolina desde el pito rito alto bueno perdón por el dedo no es para haceros un mal gesto es para intentar explicaros vale que ya me conozco algunos suscriptores entonces está cogiendo gasolina desde digamos desde la manguera que más hacia arriba está en el depósito que es lo que pasa cuando el nivel de gasolina baja por debajo de este pito rito ya no puede coger gasolina entonces qué es lo que pasa nos estamos quedando sin gasolina pero no os preocupéis porque si la tenéis en modón el motor no ha chupado lo suficiente como para bajar por debajo del nivel del segundo pito rito entonces todavía tenéis hay un poquito de gasolina para unos cuantos kilómetros para llegar a una gasolinera y repostar pero ya simplemente para activar para que esté cogiendo gasolina en vez del pito rito alto del pito rito abajo lo ponéis en reserva y ya está pero bueno yo lo llevo en on y está sé que es gasolina y pues nada entonces como os dije bujía llave de gasolina y fusibles hay una pieza más que de momento no os voy a descubrir pero lo que vamos a comprobar ahora es la los fusibles entonces pues nada simplemente abrimos este cajetín a ver si soy capaz de abrirlo abrimos el cajetín y tenemos que comprobar todos estos fusibles como se comprueban pues muy fácil cuando saquéis el fusible a través del plástico transparente podréis ver que el metal hace un puente vale si este puente está roto el fusible está roto y hay que sustituirlo entonces pues nada vamos a chequear los fusibles bueno esto simplemente es para explicaros un poquito mejor de qué es lo que estoy hablando no sé si lo vais a apreciar en el vídeo vale aquí a contraluz creo que sí veis que dentro del plástico hay como una onda sin una tira de metal vaya vale pues si esta tira de metal a ver cómo lo había pillado esta tira de metal aquí está completa vale entonces al estar de una pieza este fusible está bien si este puente estuviese roto entonces el fusible está quemado vale pues entonces nada simplemente tenemos que quitar uno por uno todos estos fusibles y comprobar que todos estén bien bueno otro punto a chequear bastante interesante además de los fusibles que aquí ya los tengo colocados de nuevo es lo que es la propia bujía vale como bueno podéis ver aquí ya la tengo quitada aquí está la bujía que va que va al motor y bueno a ver aquí que puede pasar aquí pueden pasar varias cosas la primera es que no le llegue corriente de la batería a la bujía vale la segunda es y para esto es para lo que he quitado el aireador es que no funcione directamente aquí la podéis ver lo que es la bobina vale y otra cosa que puede pasar es que la propia bujía esté en mal estado vale entonces pues nada vamos a comprobar primero lo primero de todo es comprobar si le llega corriente pero si le llega corriente si tiene conexión bueno si se le llega corriente si le llega tensión a la bujía para eso tenemos que quitar bueno aquí está la pipeta la mía no es que esté en el mejor de los estados vale pero os lo imagináis esta es la pipeta que va enganchada a la bujía vale esta es la bujía pues que está perdón está metida así atornillada en el motor y la pipeta está colocada sobre la bujía es básicamente esto vale entonces yo la coloco está así entonces para quitar la bujía pues lo único que tenéis que hacer es quitar la pipeta es muy simple cogeis y tiráis hacia arriba vale entonces la bujía estará atornillada dentro del motor tenéis que coger esta herramienta que os tiene que venir con la moto vale entonces simplemente la colocáis sobre la bujía giráis en el sentido antihorario hasta que la consiga esa cara entera vale entonces yo en mi caso quiero comprobar las dos cosas quiero comprobar si me le llega corriente a la pipeta si la propia pipeta está bien y la bujía entonces para eso que es lo que hacemos es que es lo que vamos a hacer estando la moto apagada como veis la llave está fuera del bombín bien si pinchamos y medimos qué tensión hay entre el cable de que va enganchado a la pipeta que va enganchada la bujía y el borne positivo de la batería tiene que dar el voltaje de la batería que en mi caso son 12 volts vale entonces qué es lo que hacemos cogemos el polo negativo la punta negativa la metemos directamente donde el cable vale la dejamos ahí enganchada cogemos la punta positiva y la enganchamos al borne positivo de la batería vale entonces si todo está bien esta lectura nos tiene que dar el voltaje de la batería que recordamos que son 12 volts vale pues aquí lo podéis ver 12 volts entonces el circuito eléctrico el cableado que va desde la batería hasta la bujía está bien vamos a comprobar la pipeta y la bujía para comprobar la pipa de la bujía es muy sencillo mirad ponemos otra vez el cable el la punta negra en común la punta roja en tensión o resistencia seleccionamos una lectura de 20 kilómetros de resistencia y lo que tenemos que hacer es coger la pipa de la bujía y medir qué resistencia hay entre sus dos sus dos bornes simplemente cogemos las puntas las metemos cada una en un borde y nos tiene que dar una lectura de resistencia si no nos da ninguna lectura de resistencia pues puede ser que lo que es lo que en la propia pipa se haya se haya fundido es decir esté por dentro en circuito abierto no pase tensión de la batería del cable como hemos visto que sí que le llega a a la propia bujía y este sea nuestro problema entonces pues nada simplemente cogemos a ver un segundito hay que estar que trabajar sólo con una mano no es tan fácil entonces pues nada simplemente metemos cada punta a a un borne de la pipa y estamos viendo que nos da una lectura de 10 kilómetros entonces pues nada en principio está todo bien lo que vamos a comprobar ahora es si la bujía da chispa si la propia bujía está bien bueno entonces nada una vez comprobada la pipa el próximo paso es comprobar la propia bujía como se comprueba eso pues muy fácil mira conectamos la pipeta a la bujía vale pero sacada del motor lo que tenemos que comprobar es que la bujía da chispa para eso conectada a la pipeta hacemos toma a tierra toma yo que sé con cualquier parte del chasis de la moto en este caso con el propio motor con la bujía vale entonces pues nada vemos aquí nuestra batería conectada vale y lo que vamos a hacer es al darle al motor de arranque eléctrico tenemos que ver si la bujía suelta chispa o no para comprobar que esté bien entonces pues nada como podéis ver le doy y la bujía está dando chispa entonces tema de bujía no es vamos a seguir comprobando bueno una vez comprobada bueno la bujía ya está montada en su sitio una vez comprobada la bujía la batería y los fusibles vamos a comprobar lo que es el regulador vale el regulador en esta moto se encuentra detrás del lateral izquierdo para quitarlo lo que tenéis que hacer es quitaros la plancha de carga vale que se quita con estos dos tornillos después tenéis que quitar el lo que es el muelle que sujeta el asiento vale levanta ese lo que es la plancha de carga y fuera vale y para quitar el lateral tiene tiene truco además de este tornillo se sujeta con uno que está bastante escondido a ver si os lo puedo enseñar a ver dónde está la cola del motor de la cola del motor la cola de de la moto no sé si lo podéis apreciar veis este tornillo de aquí vale pues esto también lo tienes que quitar porque si no la moto no se o sea es muy lateral no lo que tenéis que quitar este y este de aquí a ver si desde este ángulo lo podéis ver mejor aquí hay uno aquí hay otro vale entonces pues nada simplemente desengancháis un poquito el lateral lo levantáis y con mucha paciencia quitáis esos dos tornillos bueno pues nada una vez quitado el lateral aquí nos encontramos esta pieza que es el regulador vale entonces para desmontarlo simplemente desenganchamos el cable desenganchamos el cable bueno tiráis aquí es que es una pestaña tiráis un poquito calma ya está desengancháis la rosca desengancháis estos dos tornillos quitáis el regulador y ahora os enseño cómo comprobarlo vale bueno entonces nada ya podemos ver que hemos quitado el regulador lo primero que vamos a comprobar antes de el comprobar el propio regulador es ver si todo el sistema cableado es correcto que es lo que tenemos que comprobar bueno en este en este caso como podéis ver es trifásico tiene tres puntas amarillas que son que son las que van hacia la parte alterna de corriente alterna tenemos verde que es tierra y tenemos esta marrón que es positivo vale que es lo que tenemos que comprobar tenemos que comprobar que al regulador le llega corriente que es lo que le va a llegar le va a llegar la tensión suministrada por la batería es decir entre los terminales verde y rojo marrón bueno es rojo por las suciedades marrón tiene que ser la tensión de la batería es decir si medimos entre estos dos pins nos tiene que dar 12 volts vale entonces pues nada colocamos nuestro multímetro en posición de 20 volts cogemos nuestras puntas y hacemos malabares vale entonces negativo al verde positivo al rojo ahí estamos vale entonces esta medida nos tiene que dar 12 volts que es la tensión la tensión de la batería 12 con 5 perfecto vale como la batería llega vamos a comprobar si la toma a tierra es correcta que haber habiendo dicho esta medida ya se sabe que es correcta pero por si acaso la ponemos en modo diodo y comprobamos la conexión entre el polo negativo el verde y cualquier parte del chasis de la moto por ejemplo aquí mismo a ver hoy suena que no pide suciedad ahí como veis está sonando entonces la toma a tierra está bien que es lo que nos hace falta comprobar nos hace falta comprobar que la propia conexión del trifásico está bien vale esto como lo hacemos según el manual si no hay ningún problema la resistencia entre los tres terminales tiene que ser entre cero y uno vale entonces pues nada colocamos nuestro multímetro en 200 ohms que es la escala más pequeña en este caso de este multímetro si tenéis uno más preciso pues lo colocáis en la lectura correspondiente a uno y vamos a ello a ver de qué manera lo puedo sujetar esto así vamos a hacer las medidas hola no colocamos así estoy haciendo aquí malabares con una mano vale perfecto esta medida nos tiene que dar uno no estoy cogiendo bien a ver un segundito pauso el vídeo lo coloco y vuelvo vale aquí estamos entonces podéis ver que tengo las puntas en los dos cables amarillos en las dos fases y esta resistencia tendría que ser entre cero y uno nos da un clavado o sea está bien qué es lo que tenemos que comprobar pues tenemos que comprobar la resistencia existente entre los tres cables es decir esta medida ya la hemos hecho faltaría esta otra medida y esta otra medida todas nos tienen que dar uno en mi caso ya lo he hecho y entre todas da uno entonces el cableado está bien qué es lo que tenemos que comprobar tenemos que comprobar el propio regulador ahora os explico cómo se hace bueno pues ya estamos de vuelta en una posición un poquito más cómoda y lo que vamos a hacer es comprobar el propio regulador para ello qué es lo que necesitamos hacer necesitamos colocar nuestro multímetro en modo de lectura de diodos vale y lo que vamos a chequear es la continuidad que hay entre el polo negativo que en nuestro caso es el que va conectado al cable verde de la toma que visteis antes con cada uno de los demás pueblos vale qué es lo que tenemos que ver tenemos que ver que la continuidad entre el polo negativo y las tres fases sea aproximadamente la misma vale y la continuidad entre el polo negativo y el polo positivo sea muy baja es decir que la resistencia que nos ofrezca al paso sea muy alta de lo contrario el regulador estaría haciendo un cortocircuito por dentro y no nos interesa vale entonces vamos a comprobarlo entre el negativo y la primera fase espero que lo podáis ver bien vale tenemos 0 y medio bien vale la siguiente fase nos tiene que dar un valor aproximadamente igual vale la pinchamos vemos pero la pinchamos vemos que nos da cero y medio también vale 0 504 en este 0 515 en este es igual vale es decir la diferencia es mínima no no pasa nada y en la tercera y última fase 0 499 bien vale sí son valores muy aproximados está bien y ahora vamos a comprobar la la resistencia del paso que hay entre el entre el borne negativo y el borne positivo 0,7 es más elevada que entre el negativo y las tres fases entonces el regulador está bien vamos a volver a montarlo en la moto y vamos a ver qué más puntos pueden fallar en el arranque bueno pues como podéis ver el regulador ya está montado en su sitio cuáles son otros posibles fallos que pueda haber en el arranque de una moto puede ser el relé de arranque que es este de aquí si lo podéis ver la comprobación de esto es súper sencilla cuando le deis al botón de arranque eléctrico esto tiene que emitir un chasquido un clac 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 es decir si lo emite está bien si no lo emite pues esto está roto entonces simplemente habría que quitarlo sustituirlo por otro y listo más problemas que puede haber que no es nuestro caso puede ser el propio motor de arranque que como vimos pues no es el caso porque hacía ruido como podemos comprobar esto bueno pues podéis ver a ver si lo conseguí si lo consigo aquí vale podéis ver que el motor de arranque tiene dos cables conectados este aquí a ver si lo podéis ver si lo podéis ver así vale este que directamente toma toma tierra que está conectada con el chasis y esta que tiene un capuchón bastante protegido que es el positivo vale entonces en el caso de que nuestro relé el que os he enseñado antes no funcionase bien aquí no llegaría a tensión que es lo que haríamos quitaríamos este cable cogeríamos una batería y conectaríamos directamente el polo positivo a esta toma vale es decir el negativo a esta y el positivo a esta si no lo que podemos hacer es quitar el capuchón y hacer un puente directamente desde aquí al borne positivo de la batería que ya está montada si haciendo esta prueba el motor de arranque suena gira entonces no es el problema que no lo hace aquí es donde tenéis el problema vale bueno en mi caso en mi caso en mi caso ahí va bueno bueno en mi caso pues sinceramente no sabría deciros cuál ha sido el problema porque ahora como podéis ver al conectarlo a ver cuadro vale puede ver gasolina neutra bajado a la primera vale a la primera es decir en mi caso como os digo no no sé cuál puede haber sido el fallo así que ya os digo o sea en este vídeo no lo he preparado he ido haciéndolo a medida pues que ido desmontando la moto y haciendo las pruebas y curiosamente como habéis podido ver a lo largo del vídeo la moto no arrancaba en ningún momento hasta que quite el el regulador vale entonces quite el regulador os grabé la parte del vídeo donde chequeaba cada uno de los pines de aquí del bloque del cableado y antes de chequear el propio regulador pues lo que se me ocurrió hacer es arrancar la moto sin el regulador puesto y me arrancó a la primera vale entonces pues nada os hice después la parte del vídeo en el que comprobaba el regulador estaba bien lo he montado lo he conectado y como habéis podido ver ahora arrancó a la primera es decir según yo creo por la mano en medio de la cámara según yo creo esto simplemente se aflojó no sé de qué manera igual pillando un bache un badeno lo que sea pero es que en el vídeo también pudisteis ver que me costó bastante quitarlo entonces no sé si es que se llenó de polvo o si es que al quitar el regulador algo de la moto se ha reseteado bueno a ver es una moto del año 2005 o sea tampoco creo que tenga mucha electrónica para resetearse pero la cosa es esa la cosa es que al quitar el regulador y volver a montarlo la moto arrancó a la primera entonces pues nada espero que el vídeo os sirva un poquito como guía para ver qué es lo que tenéis que comprobar si la moto no os arranca en mi lenguaje como habéis podido ver no es muy técnico no soy mecánico simplemente por no llevarla al taller y bueno por aprender yo un poquito y pues nada entonces resumiendo lo primero comprobar que tengamos gasolina si no tenemos gasolina mal comprobar que el botón de emergencia esté en la posición cerrada vale si esto está en posición abierta por mucho que le demos no va a arrancar vale esto corta todo suministro eléctrico este botón que esté hacia abajo vale más cositas tenemos que ver que qué nuestra válvula de acceso de gasolina si la consigo de enfocar que no esté en apagado que esté o bien en encendido o bien en reserva vaya portazo que la gente bueno vale es que estoy centro dentro del bloque edificio que fuera hace un grado y no me apetece estar fuera tenemos que comprobar a ver aquí está no sé si la podéis ver con tan poca luz lo que es la bobina la bobina de de arranque vale en nuestro caso pues la hemos medido simplemente pinchando el polo negativo en el cable y el polo positivo en la batería y viendo que la lectura en el cable es la tensión de la batería después tenemos que comprobar la bujía que es tan simple como apoyarla en cualquier parte del chasis y ver que hace chispa vale obviamente la tensión de la batería tiene tiene que estar bien los fusibles el derele de arranque y el regulador tanto lo que es el capuchón con los cables como el propio regulador vale y bueno todo esto añadir pues que también podéis hacer la prueba del motor de arranque que ya os enseñe bueno no os he enseñado pero os he explicado cómo hacerlo que simplemente haciendo un puente entre el borne el borne este donde se conecta el cable que va al borne positivo de la batería y el propio borne positivo de la batería sin pasar por toda la circuitería de la moto simplemente cogemos un cocodrilo enganchamos aquí lo sacamos lo puenteamos al motor de arranque cuidado de no tocar el chasis porque si no es lo mismo que si estuvieseis punteando estos dos terminales vale tenéis que tener bastante puntería atinar justo ahí y si arranca pues ya está no es el motor que no arranca pues ya tenéis que desmontar esta carcasa tenéis que sacar el motor y comprobarlo por dentro todo vale y pues nada pues lo he dicho espero que os sirva un poquito de guía de pasos básicos a comprobar antes de llevarla al taller vale bueno gracias por verlo y hasta el siguiente vídeo